Pocas veces se muestra lo que no está bien. Se muestra siempre la cara que puede resultarle agradable a los demás también. Además creo que ambos somos personas que con nuestra vida privada somos bastante cuidadosos, preservados. Sí, son carreras distintas, son metas distintas, públicas las dos. Fue una relación muy linda, fue una relación que nos dejó a ambos. Yo creo que un crecimiento muy bonito y se terminó porque no éramos felices. Básicamente podría ser analista de un montón de cosas que ambos vivimos durante diez años, pero no. No sé, es que no hay eso. Pero sí, no hemos dejado de ser felices como pareja. Y yo creo que después de esa novela, no tanto tiempo después, yo creo que menos de un año después de que termine esa novela, entré en una relación de pareja con alguien que conversamos sobre esto, y le dije, ¿Quiere hacer más novela? Y le dije, conchale, yo creo que para mí no es tan importante hacer más novela, y estoy contenta con lo que dice, pero creo que la animación es algo más cómodo para mí, porque no tienes que estar tan así o así. ¿No es tan divertido? ¿Recuerdas que yo me traigo y me dijo que yo estaba parado? ¿Estás maldita? ¿Estás maldita? ¿Estás maldita? Pero hay cosas que quedan claras en la vida de You're still a trader, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de etapas distintas, ¿no? Yo no sé si a los 30 uno piense distinto, o quizás sí, pero en esta etapa, quiero decir... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!